Porque a los que Dios conoció de antemano, abrí tu mente, abrí tu mente al más allá, prepárate porque esto es difícil, esto es difícil, porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, Dios ya te conocía de antes. Entonces, lo dejo ahí abierto a tu criterio, ¿será que antes estábamos ya con Él? ¿Bien? A los que conoció, no a todos, no a todos. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que Él conoció de antemano, los que eran de Él desde antes, también los predestinó, ¿qué es predestinar? Es darle un destino a algo con anterioridad. A los que de antemano conoció, los destinó con anterioridad para ser transformados según la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Escucha, a los que predestinó, a los que les dio un destino desde antes, a los que conoció de antemano, versículo 30, a los que predestinó, también los llamó, ¿ya? Alguien vino y te predicó. Y a los que llamó, a los que le predicaron, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea, la salvación es un hecho. La salvación es un hecho. Incambiable. Si sos predestinado. Si sos predestinado, porque dice a los que predestinó. No dice a todos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, justificó, gracias a Jesucristo. Y a los que justificó, también los glorificó. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que obedeces sus mandamientos y lo amás. Vas uniendo, vas uniendo los puntos. Adiós. 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 Gracias.